ya estuvo ya vaya y la lala y el pelo vaya pero por lo menos ya viste tú dote correr diablo se acabó el pisto qué lástima la carmen nada vamos a terminarlo hola porque porque hay comida siempre que bendecida hoy 30 ganaste eso ganaste porque y porque los otros el reto pues sí pero no cualquier regalo para después y no hay mantel para la mesa para el diablo porque él dijo que ya tenía todo listo a mí sí porque no le ayudo porque yo le estuve preguntando y él me dijo que ha tenido entonces quería ayudarle yo quería ayudarle por tu padrino para mi papá dice papá elmer papá elmer no se venía tranquilo venía despacito estamos estamos en un lugar en un lugar como se llama natural a la piscina y todo el mantel arruinaría eso a la pelita también el sombrero choco me metí la vejiga acá y me reventó y arde ok todos inflamos una vejiga para tenerla así ajá y rápido adiós qué chido la mano para tenerla en la mano y le cantamos qué pasaba ni infla una vejiga puede no sí de verdad pues en vez de velitas que la yola traje ve y lo dramático no pues en vez de velitas que la yola traje cuando yo iba a las citas de pequeña esa era el ejercicio que te ponía también eso fue una vela pero yo lo puedo hacer también no me cuesta pero jajaja ahí está lleva de chuca va y de verdad mira ve Heidi los que tienen problemas de asma no saben no pueden no tiene mucho no tiene mucho aire en los pulmones por ejemplo yo si hubiera en un lugar encerrado donde no hubiera mucho aire yo rápido me te vas que no prendan aquello en el aire de la casa si yo llorara aquí como ahora y andaba pendiente yo a media a distraída de la máquina rápido te jalaba ella rápido me jalaba es que yo estaba bien aburrida como si de verdad yo le digo que yo ya la quiero pero yo le digo ay así escuché así escuché así escuché que le dijo le dijo la Heidi va le dijo la Heidi no me acuerdo no me acuerdo la pregunta pero le dijo la la que ella es que ya te quiero le dijo hasta yo escuché la Heidi quiere que yo me salga del cuarto ah de verdad pues tanto así es la amistad de ella ah o sea que quiere ah de verdad pues quieren compartir si te puedes salir hoy mismo mucho mejor quieren compartir es mentira hombre quieren compartir no se lloran bien si te parecen yo te dije yo que la carmen a saber que anda desde temprano no me iba a estar peleando no me iba a estar peleando con las hagas con la huele te vas a ir a dormir ahora en la noche el no se padecen que se parecen en la cara la panza de colón galleta oreo ya diablo aunque vaya entonces diablo por detallar por lo menos atrapa los dos vaya entonces diablo alguna palabra y para tu papá 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 padrino no la verdad que esté muy agradecido con él porque siempre siempre está y siempre le ha gustado esto es nuestra nuestra forma nuestra forma de ser nosotros bien natural todos los vídeos a veces cuando él está viendo los vídeos y dicen que nosotros los rendimos o cualquier cosa la palabra que él ocupa es así como la carmen ahora que dijo ya no puedo más con la tortilla y se rindió la palabra de la palabra siempre la tiene la palabra que le ha gustado estos vídeos así porque nosotros siempre dice que somos guerreros claro siempre ajá y entonces eso es lo que le gusta y pues siempre me he aconsejado para que le ponga empeño gana a todas las cosas a todo lo que se hace y que pues que todo me salga bien siempre me aconseje yo ahora le digo que pase un excelente día al lado de su familia un feliz cumpleaños y que le siga regalando muchos años o más de vida ok vamos a ver la hija que le dice yo primeramente quiero decir muchas gracias por todo el apoyo por adoptarme por el apoyo y los consejos que me da todos los días porque todos los días tengo un mensaje de buenos días de él que es la misma dándome palabras de ánimo me dice que le eche ganas acá que me corte bien que las toque al contrario te socaron yo no soco todos los días me da palabras como de de ánimo de aliento de ánimo él siempre está pendiente de mí y yo me siento bien feliz y le quiero decir que pase un bonito día un bonito día jajajaja y ahí el y perra todo el rato está zero zero y yo siento que no mejor nada me van a mandar a campo y jajaja papi todo feliz día que dios le diga que cumpla muchísimos años a la vida y aquí voy a estar de cierto cuando necesite algún consejo o cuando él necesita consejos tuyos yo creo que más de ella hacer el puente prácticamente va a ser el puente no más carmen necesito aquí le pasó ok ok pues entonces diablo sabe cuánto está cumpliendo ahora el mero no sabe como 19 entonces bueno felicidades también le encantaron los bilingües los del grupo yo nunca van a graduar